Su novela nunca tuvo un protagonista Fue que su vida entera fue llena de villanos Que llenaron su cabeza con falsas mentiras Su vida fue un teatro, todo fue actuado En tu vida yo quiero ser el protagonista El hombre que te ayudó a olvidar el pasado Si tú me prometes que serás la amada mía Yo siempre te querré y no seré un villano Quiero ser tu galán, galán El que le pida la mano a tu viejo y te lleve a la tal Tu galán Una historia sin final, final Contigo por siempre me quiero quedar Tu protagonista Quiero ser tu protagonista Lleno de placer y alegría El que abundaba de amargura Yo te lleno de sonrisas Muchas caricias Tú eres tan bella, mi beba Tan linda que ella puede protagonizar No vela Una estrella Y ya nada será actuado Nada será fingido Te prometo siempre quererte Y prometo nunca voy a jugar contigo Te lo digo Teatro Lo del fue puro teatro Un actor barato Y lo mío es en serio De tu corazón yo quiero ser el dueño Algo eterno Su novela nunca tuvo un protagonista Fue el que su vida entera fue lleno de villanos Que llenaron su cabeza con falsas mentiras Su vida fue un teatro Todo fue actuado En tu vida yo quiero ser el protagonista El hombre que te ayude a olvidar el pasado Si tú me prometes que serás la amada mía Yo siempre te querré y no seré un villano Quiero ser tu galán Galán El que le pida la mano a tu viejo y te lleve al altar Tu galán Una historia sin final Final Contigo por siempre me quiero quedar Su protagonista Tú eres con la que yo pienso al despertar Y tú eres con la que yo sueño cuando me voy a acostar Y lo que siento por ti es de verdad Te quiero a ti y nadie más Aunque apenas soy un joven Sé que contigo yo me quiero casar Teatro Lo del fue puro teatro Un actor barato Y lo mío es en serio De tu corazón yo quiero ser el dueño Algo eterno BJ 40 Mencía Joya Baby Breakfast Imágenes tú Su novela nunca tuvo un protagonista Fue que su vida entera fue llena de villanos Que llenaron su cabeza con falsas mentiras Su vida fue un teatro Todo fue actuado En tu vida yo quiero ser el protagonista El hombre que te ayude a olvidar el pasado Si tú me prometes que serás la amada mía Yo siempre te querré y no seré un villano Bueno y en la parte final de Arte y Espectáculo Esta bebé con placer recibir a un artista que ha estado haciendo no solamente gira de medios Sino ciertos shows en todo nuestro país Y también ha estado en Santiago y demás hierbas aromáticas Él es Mesía, bienvenido Gracias por compartir con nosotros y sacar un tiempecito Para que hablemos sobre tu música Lo que tienes ahora Lo que estás presentando y demás Gracias por tenerme aquí en tu programa Es un placer Tengo la voz ronca, un poquito ronca No te preocupes Presentaciones, discúlpame por eso No te preocupes por eso Lo importante es que estamos aquí Estamos aquí Y felices ¿Quieres cancelar? No, no, no ¿Quieres cancelar? No se cancela nada Vamos para allá Bueno, Mesía Estás aquí en República Dominicana Promocionando tu canción Cuéntame de ella Cómo nace Cómo está este trabajo ahora mismo Cómo va tu carrera Llevándose en todo este periodo Bueno, Millonario es una canción Que nace después de yo tener un momento Muy difícil en mi vida Estaba pasando por Creo que la cuarentena Nos afectó a muchísima gente Pero para mí fue Toqué fondo durante la cuarentena Ya estaba teniendo un sinnúmero de problemas Y no estaba tirando música Por eso creo que la música A mí no estaba conectando Porque la música es toda energía La misma energía con la que estuve al estudio Y la graba Esa es la misma energía que el oyente La va a escuchar Y eso no estaba pasando Mi vida Porque no tenía esa energía Yo Me mudé a Miami Después de tener una pelea Ya en la ciudad de Nueva York Nicky Jam se acerca a mí Me jala para allá Y comencé a cambiar mi vida Comencé a llevar un estilo de vida Más saludable A comer bien A no tener como esa mala vida A cuidar de la persona más importante Exacto De tú mismo Exacto Que tu cuerpo es tu templo Y eso se comenzó a reflejar Hasta en la música Que comencé a hacer La música de Mesías Siempre ha sido una música De superación Una música De estamos lindos De antes no me hablaban Ahora sí Siempre ha sido una música Como que Del que quiere superarse O no sé El que quiera sentirse bien La gente siempre me dice Que la música mía Cuando se sienten Lo ponen activo Lo ponen a comprar Botella en la discoteca O sea que una música Que te hace sentir bien Pero eso no era Lo que estaba pasando Con Mesías En el tiempo Donde yo no me sentía bien Y Millonario es esa canción Fue la primera canción Que grabé en Miami Y es una canción Que vuelve a esa esencia De si yo fuera millonario Que yo haría No cambiaría Seguiría en el barrio Seguiría con mi gente Y fue algo Muy chulo ver La aceptación Y esa conexión Que ha tenido la canción Con mi público de nuevo Esta canción Quien la escribió Quien la produjo Y parte de tu equipo De trabajo Quienes fueron La canción fue Co-excrita Por Julián Turizo El hermano de Manuel Turizo Mi hermano Lo quiero muchísimo Súper talentoso Y fue producida Por Slow Mike Slow Mike Que es aparte De ser productor Es artista Es integrante De un grupo Que se llama Choco y Town De Colombia Son muy talentosos Han ganado Muchísimos Grammys A veces estamos Por olvidarte Ya Ya Ok Ok Esa Y Se han vuelto De una familia Para mi Se han vuelto Como mi círculo creativo Que con ellos Es que yo me siento Y no solamente Las canciones que hago Con ellos Sino Si hago canciones Aparte Se las enseño a ellos Porque confío Tanto En su proceso creativo Que me dicen Que me dicen Mesías Creo que esta canción Se le puede mover aquí Creo que esto se puede hacer así Y siempre me ayuda mucho Grabar con ellos Después que sales aquí De República Dominicana ¿Qué planes tienes? ¿Hacia dónde te diriges? República Dominicana Vuelvo para atrás La ciudad de Nueva Miami A realizar Más medios Porque el remix De la canción De Millonario Sale Para el 14 So quiero Quiero estar allá ¿Y con quién viene ese remix? No lo puedo decir Uy secretito Ese fue una de las cláusulas Que uno de los artistas Requirió Si yo participo En el remix No se puede saber Hasta el día que salga Perfecto Bueno pues ¿Dónde la gente Puede seguirte Descargar tu música Y mucho más? Mi gente Me pueden seguir En mis redes sociales Mi Instagram Es Mesia Graham Mesia es M-E-S-I-A-H Y en todas mis otras Redes sociales Me pueden encontrar Como Mesia el Artista Perfecto Bueno pues Mesia Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Vamos a seguir a Mesia Vamos a disfrutar De su música Y te besamos Todo el éxito del mundo Y que sepas Que esta salida Está disponible para ti Y yo a ti también Bueno pues Despedimos del programa Con Millonario Nos vemos la próxima semana Bendiciones Mía Dime los motis Qué hay papá ¿Todo bien? Hola mía Que tengo la mano sucia papi ¿Cómo está? ¿Todo bien? Tranquilo papi ¿Qué hay? Placer verte Aquí papi Me caniqueando Cuando necesito un mecánico Me deja saber No te pongo nada Gracias, bro, gracias, gracias. Sigue rompiendo, papi. Coño, papi, gracias. Yo te bendigo, viste, estamos activos. Sigue rompiendo, papi. Bote ya pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la juca encendía. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía. Bote ya pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la juca encendía. Yo como malo lo valoro, soy leal a mi coro. Ya no andamos con cari, ahora tenemos diente de oro. Pa' los que tiran la mala, no le paro lo ignoro. Me quedo con lo bueno, estamos claros, estamos cloro. Pa' que sonrían los míos, los billes les pagaría. Que en la mesa no parten la comida. Y pa' que brille el caserío, la calle yo cerraría. Por ver lo felices que yo no haría. Y que el más plata que tenga seguiría con mi night. No me sacarían del barrio así tenga pata en Dubai. Me la pasaría todo el día bien cargar este Rulay. Que cabrón se sentiría comprarle casa a mi night. Si yo fuera millonario, por un día todo lo gastaría con la gente mía. Bote ya pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la juca encendía. Si yo fuera millonario, todo lo gastaría con ustedes. La gente mía. Mi gente linda que siempre me ha apoyado, siempre me ha querido. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son.